No me digas en mi canal, escríbete, like y comenta, entonces, ¿qué hago? Tengo de lo que me diga, sí, un poquito, un poquito de oro tengo yo, voy a irme a grabar, entonces, yo no quiero irme todavía, porque si sí quiero irme todavía, tengo un poquito, tengo aquí, me voy a irme aquí. Estoy aquí, suscríbete, like, comenta, like, suscríbete, ya me voy, chao.